La realidad es, obviamente los españoles están orgullosos de la gente que están recibiendo y quisieran ser más, quiere decir negocio para ellos y oportunidades de trabajo para sus hijos, como decir, dependientes de ellos, pero también una de las razones que las compañías norteamericanas están aquí es porque tienen interés a ver qué oportunidades existen para invertir en España y tener las mismas oportunidades que compañías norteamericanas que han tenido en Estados Unidos, así que estoy seguro que si el año que viene vinieras al foro en Estados Unidos, escucharía un poco de lo oposito, así que esa es la razón que cambiamos de país a país actualmente, pero hay un gran interés de parte de compañías norteamericanas de entender qué son las oportunidades dentro de la economía española para desarrollar. ¿Cuáles son los sectores estratégicos para invertir aquí? Bueno, yo creo que hay varios, obviamente, tecnología. Estados Unidos es un líder tecnológico, sobre todo en la zona de, bueno, en toda la tecnología en general, es un líder, sobre todo en temas de computadores, semicontactos, todo ese esfuerzo, una gran cantidad. También yo creo que hay elementos de energía en los cuales pudiera haber oportunidades. Y, obviamente, el sector financiero siempre existe una gran necesidad para capital y, obviamente, las grandes compañías y bancos de los estados de los que tienen. Desde la perspectiva del territorio, nosotros estamos en una región en la que hay mucho interés en captar el uso de Estado. ¿Cuáles son los factores que un industrio dominicano requiere más, ejemplo, un territorio para, para esta base? Bueno, obviamente... Comunicaciones... Sí, yo creo que miren a todo, ¿no? Un gobierno que está abierto a inversión que hace el proceso de regulatorio más fácil que otros lugares. Algunos que dan incentivos para esa inversión aquí. Capital humano, muy importante también. Creo que son tres temas, no únicos, pero muy importantes para adquirir este tipo de inversión. Y en ese sentido, ¿qué nota le daría a usted a España? ¿Qué calificación le daría a usted a España? ¿Dónde hay que mejorar? ¿En qué somos buenos? ¿En qué somos más flojos? Personalmente todavía estoy desarrollando mi conocimiento, sobre todo de la parte regulatoria. Creo que capacidad humana es excelente. Obviamente en el sentido de... un ambiente en el cual hay deseo de conseguir inversiones creo que también muy positivas. No me sé todas las regulaciones del país en distintos sectores para saber si es suficiente abierto, pero obviamente esperamos que sí. No, yo creo que lo que esperamos ver es primero aprender y de uno a lo otro. Donde hemos avanzado estos tres temas que hay que tener bien renovables en la infraestructura, sobre todo en la organización, en cómo estamos combatiendo el problema económico mundial. A la misma vez, de aprender de esas oportunidades, vienen oportunidades de a punto de inversiones económicas en estos temas. Ya, como he dicho que obviamente, los Estados Unidos tienen una gran inversión en los países de España. Creo que es muy amigo de nuestra representación. Es una de las cuales hay una gran inversión en los Estados Unidos sobre este tema de la tierra renovable. Así que creo que tenemos una oportunidad de intercambio económico como resultado de las conversaciones. Las relaciones que se crean aquí entre los sectores privados españoles y americanos. Y también un mejor entendimiento de la política mundial en estos temas de ambos países. ¿Pero cuál es la que sea la labor del lobby? El lobby, no. No creo que es un tema de lobby tradicionalmente. Lo que sí es una... Como decimos en los Estados Unidos, networking, ¿no? Es la oportunidad de desarrollar relaciones que después pueden tener beneficios en inversiones, en negocios que se empiezan, que van a emplear con los antiguos de nuestros países. Y también en cómo aprendemos, por ejemplo, la pregunta que yo hice, ¿qué es? Los Estados Unidos es un país de invención, pero después otros vienen y comercializan en esa inversión. ¿Cómo es que actualmente se puede realizar eso de una forma que puede crear más impuestos en el mercado global? Así que no lo veo como tema de lobby como un tema de intercambio y de relaciones económicas. Hablaba también antes de la posibilidad de plantear, de extender a otros ámbitos también en estos grupos. Sí, yo quisiera tener un encuentro interparlamentario entre los españoles y norteamericanos. Creo que aunque tenemos elementos de gobierno aquí, la mayoría de ellos es ejecutivos. Esto fuera bueno también porque la política de un país representa por sí la parte ejecutiva, pero también la parte legislativa que dispone de las leyes del país. Y si los entendemos mejores, en todos estos temas y otros, a nivel legislativo, hubiera ser una decisión específica para los países y que era uno de los temas que quisiera desarrollar. Y también ver cuando hay hombres y mujeres de negocios de España que vienen con el Estado de Unión que se proponen, si podemos tomar quizá un tema significativo durante esos tiempos, tanto aquí en España como en Estados Unidos, que no espera la reunión anual que pudiera ser también un grupo. ¿Se conoce en Estados Unidos la economía española o la Comisión de Unión Española? Yo creo que más y más se entiende que es, aunque todos estamos sufriendo un momento propuesto que se ha dicho el sentido, que si en Estados Unidos se puede entender indivíduos y generalmente con referencia al tema de la economía. Se entiende más y más por medio... Un ejemplo de eso es que se entiende a la economía española que, aunque no formalmente a la G20, siempre es el país en España a la G20. Creo que es un reconocimiento de de nuevo, el Presidente Obama, el Presidente de España y el Secretario de España, de lo cual yo hablé con ellos también, me aseguraron que España es el convidado. Creo que eso es un reconocimiento del impacto de España en la sociedad, en la sociedad y en la sociedad y en la sociedad.